Salgo pa' la calle en busca de una baby Nueva profundo de esos que me elevan No importa la pena De lo mucho no se cansa Te olvido sin buscarlo enganza Alante viva más gente De mí te borras En mi corazón Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas En mi corazón Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas Se me acogí junto en un pico Sin ti brillo por mi reloj Y me acabó de cruzarlo Sin ti que nadie te plantea un melón Por allá, su corazón Por allá, su corazón Por allá, su corazón Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas En mi corazón En mi corazón Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas En mi corazón Y a tu mamá, su corazón Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas En mi corazón Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas En mi corazón En mi corazón Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas En mi corazón Y a tu mamá, sube el amor Si sabes que le digas Te amo En mi corazón Gracias.